Un otro punto que pone con Arruba su finanza pública para conocer una mejoración aún más grande estaba hecho que ya acaba en el año 2015 en el protocolo que tiene entre Holanda y Arruba queda acordado que Holanda lo brinda y asistencia técnico arriba del terreno de impuestos pasó nos turza y reforma en el fiscal y la última reforma fiscal que tiene en el año 2007 en el momento de introducir pero el tiempo es muy bien después de 6, sigue un periodo que no tiene reforma necesaria y en el periodo que está en el año 2015 será un protocolo de que ahora está diciendo que Holanda está bien para la asistencia técnica necesaria pero es que no está bien pero es que ahora está en la reforma no por a tu lugar para que tenga trabajo arriba del terreno de la aduana para que tenga que tener asistencia técnico y para que mira cuando finalmente Arruba arriba su mes con ayudanza de IAMF via Cartac, Taha si el cambio necesario de otra banda, Botawak también es capacidad de legislación con un bottleneck, de manera que se dice en inglés, grande y para lo cual está en el año 2015 para que no está en el año 2005 Técnico hay a acordar esa que con Hulanda, pero esa que tampoco arroba a recibir. Y también, para lo cual, con la asistencia, para ayuda, es parte del manejo financiero más. Entonces, en cambio, no, como es que se ha surgido, de lo cual, con el Hulandés, es una base de la cual tiene una administración de un país. Proceso, no, con el acuerdo de escribir, pero no lo olvidar, también parte de la digitalización, que tiene que tomar lugar. Está apuntando desde el 2015, que se ha acordado del protocolo, pero, sin embargo, no se ha recibido asistencia. Y ahora, con el Hulandés, es un país que está apuntando con el tema A, entre otros, para lo cual trata de parte del manejo financiero, para que haya atender con el Hulandés, entre otros, que es parte del camino que no está trabajando, para que haya que tener la cuenta en el anual también para seguir, con el trabajo de la última cuenta en el año de 2018. En el momento del año de 2019, está preparado, pero más claro, tiene un plan con el Hulandés y retraso. Aquí, Kutín, y es aquí, está guardado así, ahora que no, den lo cual, den cuadro de Lanz Paket. Entonces, en años por Waco, si de 2015, Kaba, Aruba por Ajaya, yudanza aquí, desde casi 10 años, pasa Kaba, tú ríen, de toda la altura, te coa llega, ne parte, coa firma, protocolo, para hacer, pero, yudanza, de banda de Holanda, no hay llega, y seguro, den el transcurso de año aquí, está nomás con ocasión, y que den también, este acuerdo, entre sí, delante, que me da cubo, Tahuac, que está haciendo uso, de lo cual, que está, no te llaméle, anvásings, bevúgte, de lo cual, que está, y Kabe, manera de mencionar, del Consejo de Ministros del Reino, tiene tools, en el tiempo, también, para poder curar, para poder tener buena gobernación, y en el caso aquí, para poder tener buena supervisión financiera, y ahora, en la misma manera, que, den el saco, del reporte aquí, también, que se va a hacer, también, que está, en el 2014, a poner, y Kabe, que está, y parte, que está iniciando, para la cual, la supervisión financiera, que nos conoce, y después, también, en el momento, también, en el 2019, y en el momento, 2022, y en dos ocasiones aquí, el Consejo de Ministros del Reino, no llega, en un Kabe, para realizar, que, Aruba, y Binta, si, Ropi, trabajo, pero, nosotros, tenemos que sostener, de Holanda, y ahora, que tenemos, el reporte aquí, por la parte, aquí, aquí, también, con la falta, de brinda, y asistencia técnico aquí, con la mesa, supone, del protocolo, de 13, ahora, y, enán, cu, claramente, no, por tal, de ti, y avance, enán, necesario, con los, lo, mestre, a mira, de, en lo cual, el, financiero, en el país, Aruba. Aruba.